Vamos a Washington D.C., nos invitó la Embajada de Washington a promover Chihuahua, vamos para el Día de Muertos precisamente, ellos hacen un festejo especial del Día de Muertos allá en la Embajada, lo va a encabezar el Estado de Chihuahua, es un gran honor para nosotros que solamente han recibido otros cuatro estados, entre ellos Oaxaca, Puebla, precisamente Sonora también, entonces nosotros vamos muy contentos ahora a promoverlo por aquellos rumbos en Estados Unidos. Tenemos el honor de que la gobernadora nos va a acompañar, va encabezando la avanzada, todo el equipo del Estado de Chihuahua, la gobernadora va con el embajador allá en Washington D.C., y va un par de días en visita política, y bueno, pues ella inaugurará todos los eventos culturales de Chihuahua en la Embajada, obviamente el secretario de Turismo también va, la secretaria de Cultura, vamos muy buen equipo para precisamente poner en alto el nombre de Chihuahua por aquellos rumbos. Es del 28 de octubre al 10 de noviembre, y el evento principal obviamente pues es el Día de Muertos, el 2 de noviembre allá en la Embajada de Washington.